Antes que todo, un saludo a toda la afición chiquimulidense. La verdad que hoy, el día de ayer, nos reunimos con el señor alcalde y junta directiva, donde se llegó a un buen término, a un buen final. Hoy, como lo vieron ustedes, el motivo de la reunión es para comunicarle a los jugadores de ya del inicio de pretemporada, algunos que están pendientes ahí con algunas cositas económicas que les deben un resto ahí del mes pasado, cómo se les va a pagar. Y también de los uniformes, que es muy importante, se les habían pedido el día del último partido, se les pidió a cada uno los uniformes de entreno para que comencemos a trabajar con ellos el día martes 26, que empezamos la pretemporada. Y que ellos vayan arreglando ya por grupos, hoy les comuniqué a un grupo de 10 que arreglen ya con junta directiva su situación, porque entran en mis planes. Y seguidamente, el día de hoy por la tarde, ya estoy llamando al resto de que va a arreglar también y también comunicarle a los 6, 7 jugadores que quedan fuera del equipo. Claro que sí, está planificado para el día 26 empezar con la semana de adaptación. Luego, en esos días, si Dios quiere que arregle el preparador físico que tenemos en los planes, pero que desafortunadamente ahorita está compitiendo todavía, entonces le vamos a dar tiempo. Ojalá fueran campeones y si no, pues hasta donde lleguen. Y luego se estará comunicando con junta directiva para arreglar lo personal. Y se presentará al nomás tener ya el tiempo para venirse a trabajar conmigo. Pero yo voy a comenzar la pretemporada el día 26 con una adaptación. Y luego la próxima semana, pues ya se agarra lo que es puramente la etapa de pretemporada, que son 26 días, 3 semanas, 4 semanas si se pudiera, para esperar ya la fecha de inicio del torneo. También tenemos planificado hacer 3 partidos durante la pretemporada. Ojalá se puedan hacer con equipos de primera división para ir viendo lo que nos hace falta y lo que tenemos bueno. Sí, claro, claro que sí, eso va a ser el día, me imagino que va a ser como el 28, 29 de abril, porque luego empezamos el día martes, las visorías creo que las vamos a anunciar el día miércoles, que estamos en la planificación, porque entrenamos con el equipo a las 8 de la mañana, luego las visorías las vamos a estar haciendo por la tarde, para ir viendo a los jugadores del municipio. Y vamos a dar, por este medio creo que es el medio que está más con nosotros, lo vamos a dar las edades que van a venir, para ver los jugadores que van a sumar minutos en el equipo. Y ojalá pues se acerquen todos los jugadores de las comunidades, de las aldeas, de la litoral ahí del Pacífico que tiene Chiquimulía y poderlos ver para ver si vamos ya haciendo una especial del Deportivo Chiquimulía para tener gente a corto plazo que juegue ya en el Deportivo Chiquimulía. Son jugadores que han trabajado conmigo, jugadores que están jugando, que están terminando en equipos, jugadores conocidos, que ya jugaron, tuvieron la experiencia en Primera División, y yo creo que son jugadores que es lo que nos hace falta en el equipo, ojalá pues se espera de ellos que vengan a darle la fortaleza que necesita el equipo, para poder lograr el cometido, yo creo que ayer fuimos claros con el señor alcalde, don Darío, él quiere que el equipo esté en Primera División, está dándonos todo el apoyo, y yo creo que vamos por buen camino, cuando hay buen apoyo de un alcalde, de un consejo municipal, de una junta directiva y del pueblo entero, y de ustedes que son los medios de comunicación, creo que vamos a trabajar bien y vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo desde ya, para que el equipo el año que viene pues participe ya en Primera División, si así lo quiere Dios y si así nos salen bien las cosas, porque vamos a trabajar, no vamos a trabajar para un equipo mantener el equipo, vamos a trabajar para subir el equipo, y Dios quiera se nos dé con estos refuerzos que vienen, y si nos faltara alguien en el camino pues hay que dejar unas plazas, para ver qué es lo que nos falta y tratar de, del siguiente campeonato, tener el equipo más competitivo para lograr el otro 50%, no, para serte honesto, ayer platicamos respecto a los que vienen, a los que se van, a lo económico, en la próxima reunión que la vamos a hacer la próxima semana con el señor alcalde, le vamos a tocar el tema, yo hoy me di cuenta de que desafortunadamente los que vienen a trabajar en el campo, no tienen el cuidado de trabajar lo físico, siempre nosotros cuando trabajamos físico que se hace puramente salto con vallas, pues lo trabajamos afuera del estadio, si tú miras a un lado donde están las porterías, pues ayer no sé, o no sé qué día lo hicieron, pero de una vez quemaron la grama, yo creo que eso es un poco de responsabilidad de los profesores que lo están haciendo, porque el estadio, el campo es el representante del pueblo, el representante del municipio, yo creo que lo tenemos que cuidar, está bastante descuidado, pero yo creo que es de hablar con el alcalde, con las autoridades quienes tienen a cargo el estadio, yo creo que la municipalidad, tratar de llegar a un buen arreglo con los que lo usan, porque principalmente para el modelo y para lo que queremos, tenemos que tener una cancha en buenas condiciones, y a como está, creo que va a ser muy difícil, va a ser un factor muy negativo para hacer el buen fútbol que queremos que se haga, ojalá pues las autoridades, en este caso el señor alcalde, pues nos dé todo el apoyo en ello para poder poner tal vez a otra persona aquí que nos cuide el estadio, tal vez darle una bonadita y unos riegos ahorita en puro verano, y la gente que viene a trabajar pues que lo haga conscientemente y que no haga esa clase de trabajo dentro del estadio, porque la verdad que se quema la grama y yo creo que uno como entrenador es lo primero que tiene que ver, cuidar donde uno va a trabajar y no venirlo a destruir como lo están haciendo, yo en este caso me refiero a los, no sé si fue gente ajena a los que tienen autorizados del estadio, pero sí sería bueno que se pusieran a la conciencia y el que cuida el estadio, pues que no deje entrar gente que viene solo a destruir las cosas, entonces yo pues ya estando acá voy a ver cómo platico con los que cuidan el estadio y tratar de mejorarlos con los que tienen sus academias que no son municipales, son academias privadas, platicarlos con ellos de qué forma se le puede mantener el estadio, o tal vez conseguirles una cancha para que ellos entrenen, porque lógicamente si se quiere subir al equipo tenemos que tener buenas instalaciones y buena cancha.